Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de .NET práctico utilizando C Sharp.NET con procedimientos almacenados ASP.NET práctico e introducción al .NET Entity Framework creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces estamos creando nuestra clase personal Ok, entonces vámonos a la parte de incluir empleado que ya le habíamos colocado los parámetros, ahora vamos a hacer la conexión como ya hemos hecho en videos pasados conexión con igual a new de conexión Ok, instanciamos conexión luego sql sql connection connection cn es igual a new de sql connection aquí llamo a com.lerconexion paréntesis paréntesis y continuamos seguimos aquí con el sql command cmd igual a new de sql command aquí le pasamos el nombre del procedimiento almacenado aquí el nombre del procedimiento almacenado vamos a ubicarlo aquí en la base de datos y en la parte de procedimiento almacenados tenemos a sp-tb personal insertar sp-tb personal insertar Ok, muy bien, entonces aquí este ya tiene su punto y coma, correcto vamos entonces con el command type cmd punto command type ok, va a ser igual a command type punto store procedure muy bien, entonces aquí viene lo diferente de los demás videos ok, de las demás clases porque si te das cuenta las demás clases eran para listar cargos y listar departamentos en este caso estamos incluyendo entonces tenemos que colocar aquí cmd ¿verdad? punto parameters punto add with value ok ¿para qué va a servir esto? para indicarle cual es el parámetro y cual es la cual es el parámetro como tal con el arroba y cual es el parámetro que estamos pasando aquí bien entonces aquí estamos pasando a nombre empleado ok lo colocamos aquí abajo tenemos que colocar aquí es el campo que colocamos como parámetro en insertar ok vamos a darle aquí vamos a darle aquí modificar ve que aquí le estoy dando un alter procedure eso no es lo que quiero quiero ver los valores los valores los valores de nombre empleado dirección entonces estos son los valores que me tengo que llevar nombre empleado si entonces me lo llevo hacia acá arroba 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 nombre empleado y aquí el parámetro es ese nombre empleado entonces así como este vamos a hacer con todos los demás parámetros que hemos colocado allá arriba si entonces vamos hacemos una copia uno dos tres cuatro esto es lo que tiene que ver con los parámetros que vemos aquí en este caso ahora viene dirección son los que tienen que ver con el string ok vamos entonces y como segundo sería dirección pegamos y aquí dirección pero en vez de la arroba la s pequeña vamos al otro que sería teléfono ok teléfono que lo tengo vamos y lo pegamos aquí que trae un poquito tedioso verdad pero vamos a dejarle la s de una vez y le borramos a cada teléfono pero hay que hacerlo así cibernauta paso a paso para tratar de no equivocarnos no equivocarnos vamos a colocarlo aquí celular me copio celular nada más y lo sustituyo aquí y lo sustituyo aquí luego viene después de celular tenemos correo luego viene los últimos tres datos copiamos copiamos llevamos acá sustituimos nos llevamos a correo y sustituimos aquí perfecto entonces se ve que hasta el momento no tenemos ningún error nos faltaría fecha y los dos campos de código ok a ver control v me faltó me faltó uno aquí tengo un correo otro más porque este que está acá es fecha ingreso ok fecha ingreso ahí lo tengo arriba me lo copio y lo paso para acá pero con una D de fecha ingreso listo faltaría entonces código departamento déjame ver de todas maneras acá fecha ingreso código departamento y código cargo vamos a llevarme el código departamento de una vez control c lo llevamos aquí y vamos el código departamento el código departamento el código departamento pero con la y entonces este último vamos a tomarlo para sustituirlo aquí y le colocamos simplemente código cargo así así es que se llama así código cargo exactamente entonces ya terminamos con los ocho parámetros porque esta es la tabla más grande más grande la tabla principal código cargo listo entonces ahora finalizamos con nuestro try catch que es mucho más sencillo ya vamos a ver por qué try vamos a colocar aquí la llavecita permíteme aquí exacto try déjame colocarlo acá a este nivel acá catch le coloco le coloco x y aquí le coloco su llave llave que abre acá y llave que cierra ahí aquí vamos de una vez con el throw new exception exception y aquí abrimos con x punto message listo y en el finally lo que vamos es una copia que el trae como hicimos en el video pasado el finally lo que vamos a colocar el cierre tanto de sn como de cmd finally entonces aquí primero cierro cn punto dispose aquí lo tengo y acmd punto dispose dispose aquí entonces aquí lo diferente de esto vamos a ir guardando control s lo diferente de esto es que mientras en la parte de cargos hacíamos la parte del sql data adapter data table porque esto era para listar acá es para insertar entonces el traje funciona de la siguiente manera con el cn que es el de la conexión cn le digo cn open ok y con el cmd le coloco cmd punto execute non query eso es todo entonces más tiempo perdimos aquí arriba con la parte de los parámetros ok en la parte de la codificación esta que ven acá pero esto es necesario vamos a ir guardando control s y vamos con el comienzo de modificar empleado entonces lo que voy a hacer si ven a jtb me voy a tomar toda esta parte de acá que ya hice ve que ya no va en un control c ya no va en una clase aparte sino esto es un método que va en el mismo lugar ok entonces se ve vamos a ver aquí perfecto todo esto lo borro ok hay algunas cositas que voy a ir a utilizar en el video siguiente aquí le digo modificar empleado aquí me comía una llavecita ok 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 esta llave vamos a separar aquí el método este se va a llamar modificar de hecho aquí aquí van a estar todos modificar empleado y acá como primer parámetro en modificar voy a colocar voy a colocar el aquí en la base de datos tengo el código del empleado ok recuérdate que cuando vamos a modificar necesitamos el código del empleado entonces int ok y código empleado empleado ok ok entonces ahí tenemos la primera parte de modificar empleado lo tenemos listo para seguirlo codificando en el video número 11 de este curso te mando un abrazo cibernauta y nos veremos en el próximo video hasta entonces